Música Acabamos de terminar una reunión con la señora gobernadora, todo su equipo, el señor alcalde, todo su equipo, y el equipo del gobierno nacional que tiene que ver con la mitigación de los riesgos, con el manejo de los desastres naturales, y con la temporada de lluvias, que ha sido algo que nos ha preocupado durante los últimos meses. El IDEAM nos hizo un informe sobre la situación de lluvias. La semana entrante debemos llegar al pico de la intensidad de las lluvias de esta temporada, y luego poco a poco va a ir descendiendo esa intensidad. Ha llovido lo normal en algunas zonas, un poco más en otras, y hay unos departamentos que están siendo afectados especialmente, y por la saturación de las lluvias, que se acumula la humedad, se satura la tierra, y los riesgos, por ejemplo, de deslizamiento se presenta o se eleva sustancialmente. Esos departamentos que por las lluvias recientes están en alerta roja, son los departamentos del eje cafetero, es decir, Rizaralda, Caldas, Quindío, y chocó. El Huila ha tenido también una situación bastante crítica en materia de saturación del terreno por causa de las lluvias, de manera que ahí hay que tener especial cuidado. Por otro lado, afortunadamente, el régimen de lluvias no ha causado una situación de emergencia en los grandes ríos, por ejemplo, en el río Cauca, aquí en el Valle del Cauca, el nivel del río en este momento es un nivel que nos permite tener cierta tranquilidad, aunque siempre, siempre hay que estar alertas, en esta situación de cambio climático, las coyunturas o las circunstancias cambian rápidamente. Puede haber crecientes de ríos que se presentan de un momento a otro, por eso siempre hay que estar alertas, no bajar la guardia. Ese es el informe que nos dio el IDAM y afortunadamente, repito, el riesgo del desbordamiento del río Cauca ha bajado en estos últimos días. Por otro lado, hicimos un balance que llevamos en esta temporada de lluvias a nivel nacional. Se ha respondido a las situaciones de emergencia, por supuesto lo de Mocoa, lo de Manizales, en el Chocó también, en el Huila también. Hasta el momento se han presentado 267 eventos en 192 municipios, se han afectado más de 15.300 familias, infortunadamente se han presentado 370 personas que fallecieron y hay 76 desaparecidos. Más o menos 900 viviendas han sido destruidas, se han afectado 90 vías y cerca de 60 acueductos. Se ha respondido a esta situación con la fase de emergencia, es decir, la parte humanitaria, más de 19.000 mercados han sido entregados, 93.700 kits de ayuda no alimentaria. Se han entregado, esta es una modalidad que el mundo está viendo con mucho interés porque es una creación colombiana, los subsidios de arriendo a las personas mientras consiguen donde vivir o mientras se les reconstruye sus viviendas o se les entrega viviendas nuevas. Se han entregado 7.670 subsidios de arriendo y para dar una magnitud del tipo de ayuda en materia humanitaria, 51 millones de litros de agua se han distribuido y en esto se ha invertido hasta el momento 44 mil millones de pesos. Analizamos también la situación de Cali, la situación del Jarillón, la situación del Valle del Cauca. Lo primero que quisiera decir es felicitaciones a la gobernación, a la gobernadora y a su equipo, lo mismo que a la alcaldía y su equipo. Lo que han demostrado desde enero, cuando tuvieron aquí una emergencia, que estuvimos muy pendientes, es que el sistema aquí funciona bien, el sistema a nivel departamental y el sistema a nivel municipal. Y eso es un ejemplo que yo quisiera que otros gobernadores y otros alcaldes siguieran, porque el sistema está diseñado para que el trabajo se haga en forma descentralizada. Están más cerca del sitio, pueden reaccionar más rápido y lo que hemos visto y analizado en el Valle del Cauca y en Cali es que aquí los sistemas, afortunadamente, están funcionando bien. Un motivo de permanente preocupación desde hace ya varios años ha sido el Jarillón. Si algo pasa con el Jarillón, el desastre es monumental. Casi un millón de personas se verían afectadas. Por eso, ese ha sido también una prioridad. Afortunadamente, el alcalde en esto ha asumido esa responsabilidad con mucho empeño y se está produciendo resultados. Resultados, por ejemplo, en la parte de ir reubicando a las personas. Hoy en día, todo el terreno que debe reubicarse, ya hay un avance de un 50%. Falta el terreno, tal vez más difícil porque ahí están más concentradas las personas, pero falta ese otro 50%. Y en materia de reforzamiento del Jarillón, ya hay un 25% que está reforzado. Se prevé que para finales del año entrante esté el 50%, ya ha reforzado. Y tenemos que continuar ese reforzamiento para el 100% cuando, Iván, 2019 el 100%. Eso va a permitirle a los caleños y al presidente de la República dormir más tranquilos, porque ya hemos mitigado muchísimo el riesgo con las construcciones que ya se han entregado. Yo estuve aquí cuando vino el presidente Hollande a entregar una de esas construcciones que permite regular el agua del río Cauca, pero había que venir el otro. Bueno, obras de mitigación que están mejorando la situación y disminuyendo el riesgo para los habitantes de Cali. En esto, pues vamos a continuar también porque esta es una obra que tenemos que terminar. Es importante, esto hay que terminarla, porque esta es una de las obras que realmente el beneficio de terminar la obra frente al costo de cualquier eventualidad, Dios no lo quiera, pues la diferencia es del cielo a la tierra. Y vuelvo y repito, es un mensaje para todos los alcaldes, para todos los gobernadores y para todos los funcionarios. Prevenir es siempre, siempre mejor que lamentar, sobre todo en esto de los desastres naturales, cómo afrontar el cambio climático. Las obras de mitigación son muy importantes, son una inversión muy grande, pero también muy rentable, porque el costo después de solucionar el desastre siempre es infinitamente mayor. En eso, afortunadamente, también Colombia puede decir que hoy tenemos una situación radicalmente diferente a la que teníamos hace siete años. Cuando se nos presentó el fenómeno de la niña, que fue el peor desastre natural que hemos tenido en nuestra historia en el año 2010, nosotros no teníamos un sistema, no teníamos las herramientas, no teníamos la... ...hemos venido construyendo en estos años, se creó una ley, se aprobó una ley en el Congreso que creó el sistema, la puso directamente dependiendo de la Presidencia de la República, se descentralizó el sistema para que cada gobernación y cada alcaldía tenga su propio sistema y paralelamente se han venido haciendo una serie de acciones y de proyectos para mitigar el riesgo. Hoy en día podemos decir que se han... se han hecho, se han terminado 5.383 obras de mitigación, 5.383 obras de mitigación, que de una u otra forma han beneficiado a cerca de 7 millones y medio de colombianos, es decir, han protegido a cerca de 7 millones y medio de colombianos en 29 departamentos. Aquí en el Valle del Cauca se han hecho inversiones importantes, el departamento también ha hecho inversiones importantes y también se puede decir que hoy el departamento del Valle del Cauca está mucho mejor protegido, mejor preparado de lo que estaba hace 7 años, hace 6 años, hace 5 años y tenemos que continuar. Esto es un proceso de mejoramiento continuo. Una buena noticia que nos dio el director del IDAMA es que muy pronto se va a ubicar un radar meteorológico en el Cerro Munchique, en el Cauca, pero que va a cubrir todo el Valle del Cauca. Y eso va a ayudar muchísimo también a prevenir, porque con ese radar van a tener mucha más información en tiempo real para poder reaccionar, preparar a la gente y hacer toda la labor que hay que hacer en casos de lluvias intensas o de crecientes de los ríos. De manera que, por fortuna, la situación en este momento es, digamos, controlable, no bajen la guardia, los municipios que están en alerta roja y los departamentos tienen que estar muy pendientes. Y algo también muy importante, yo reitero una vez más, no oigan voces que no sean las voces autorizadas, las voces oficiales. Hay mucha gente interesada en crear pánico donde no existen razones para ningún pánico y hay mucha gente interesada en desinformar. Escuchen las palabras, los consejos, las instrucciones de las autoridades competentes. Son ellas las que tienen la información real, que por supuesto tienen que actuar en forma inmediata si se presenta alguna situación, pero no escuchen voces diferentes a las oficiales. Porque hemos tenido muchísimos ejemplos de situaciones de pánico que no tenían ningún tipo de justificación y hemos visto situaciones de personas que quieren crear ese pánico simplemente por hacer un daño. De manera que no escuchen, repito, voces que no sean las de las autoridades competentes. Este es el informe que tenemos el día de hoy. Y nuevamente no bajar la guardia, la situación de lluvias va a encontrar su pico la semana entrante, pero se van a prolongar hasta el mes de junio. Y de todas formas, cuando deje de llover, el mucho terreno va a estar saturado. Y es un terreno que puede presentar deslizamientos. Entonces, no hay que bajar la guardia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.